Esto que tengo detrás ahora mismo es la sinagoga de Estrasburgo. Por cierto, ahora mismo, en el momento que lo estoy grabando, es la puesta de sol de un viernes y está llena de gente recibiendo el Shabbat. Lo que me da la atención es que esta zona de Estrasburgo, que está a medio camino entre Alemania y Francia, aunque pertenece ahora mismo a Francia, estaba ocupada por los nazis. Esta gente ha sido masacrada. No voy a hablar mucho del holocausto, no hace falta. A mí lo que me da la atención es cómo tener una creencia en algo, estar aferrado a una tradición, les ha llegado a ser a lo que son, un pueblo que ha sobrevivido a las peores persecuciones y catástrofes que uno puede imaginar. Y esto me hace pensar en el valor de tener una creencia, de tener algo a lo que aferrarse. Es verdad que hay que tener cuidado con lo que uno a veces acepta, no por ahí, y hay que saber filtrar. Pero yo te invito a que le des una oportunidad a la Biblia y puedas, por lo menos, tomar cualquier cosa positiva que tanto ellos como los cristianos hemos podido aplicar a nuestra vida y nos ayuda a seguir adelante. Gracias.